Subiendo al tren quise solicitar de ti Que permitieras que no me quisiera ir Ya no suelo ir a París Ya no hay que vaya allí Ya no hay que vaya, ya no hay que vaya Ya no suelo ir a París Ya no se fila, ya no se fila Ya no se fila ir, ya no se fila ir Subiendo al tren quise solicitar de ti Que permitieras que no me quisiera ir Ya no suelo ir a París Ya no hay que vaya allí Ya no hay que vaya, ya no hay que vaya Ya no suelo ir a París Ya no se fila, ya no se fila Ya no se fila ir, ya no se fila ir Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal!